hola Frank hola Daniel, que se le ve menos porque esta la luz uy que me caigo suelo inestable calla que me he hundido, tu ven aqui se ha hundido me he hundido, enchufa, enchufa aqui y viene no se esta enchufando, lo que pasa es que no se ve ven aqui y se ve mejor me he hundido para dentro señores, con mi peso ay a ver la siguiente rueda, igual la siguiente, igual ay yo, soy fumable siguiente, igual esta ya no nene ah si, espera si, es que tengo que poner todo el peso igual esta ya no esta igual, esta igual esta si, esta si coño ay mierda me he caido si si son ruedas normales, que te esperas jeje Fran te pierdo no te veo son ruedas de coches pequeñitos Fran Fran, que te pierdo, que no te veo acercaros vueltas es que esta esta doblada esa esta mal coño ay coño si, tu caete pero que te falta jeje yo voy a hacerte el recorrido y lo he hecho bueno aqui voy a hablar de la noticia ven aqui hui hui al final la va a contar Fran, no la va a contar Dani bueno la vamos a contar todos ah yo no se de nada de estas cosas chufa aqui tu vente aqui tu te sientas aqui joder macho como papá noel y tal uy como se hunde esto con las noticias bueno, se esta hablando ya en youtube que me ha dicho el chiste con tu novia misterios misterios bueno se esta hablando ya en youtube osea llamas a Dani para que se se haga en camara y te levantas eso esta muy bonito se esta hablando ya en youtube del call of duty 9 y se llamara call of duty black ops 2 o black ops iron wolf es iron wolf he visto un video de un parecia si nos estas viendo perdon parecia asi un idioma mas bien latinoamericano claro wey pero no se notaba mucho se notaba mas o menos y estaba hablando bastante estaba jugando al black ops y estaba hablando del black ops 2 ironia o no bueno el caso que estaba hablando de bastantes cosas yo por lo menos lo deseo que traiga sesion de zombies tu quieres si todos queremos lo estaba hablando de que el tambien queria bueno a las chicas les da igual todos los que jugamos quiero decir las chicas se las suda hay chicas que juegan a carlos duty y juegan muy bien en ara por ejemplo el caso que que pasa me esta enchufando es como cuando te da el show de frente sabes esto y lo del hashtag que joder ya me perdéis que eso que esta se esta hablando de calus 79 y yo estoy muy tengo bastantes ganas aunque se que se que el modern warfare 3 me ha ido de milagro no tuve que hacer ninguna movida pero se que posiblemente me vaya de milagro y se que el black ops 2 no me va a ir pero se que hay gente que le va a ir y a lo mejor lo veo aquí al monstruo que se compra todo lo necesario para que le vayan los juegos y eso que tengo muchas ganas de verlo pues llevamos 5 minutos si te parece bien lo dejamos para para el tercer video saludamos saludamos ahora venga aqui tienes que saludar Dani yo a nadie pobre tio Dani se mete a ver primero voy a decir yo como voy a llamar esto casi todo se me ve bien no? se te ve un poco borrosillo es que me estoy moviendo es que es por el flash y la oscuridad claro porque ya no podemos quitar el flash chulo bueno como iba diciendo hay una frase de Dani enfócate Dani un poquito mas a izquierda a mi izquierda a ver gira la mano a la izquierda la muñeca no el brazo arriba un poquito mas la muñeca la muñeca así espérate espérate da la vuelta da la vuelta como si no conocieran asi jo macho ya y que es que estoy esperando un par de segundos para que puedas hacer el skin shotter bien pues sales bueno como iba diciendo en la ultima ruta de la temporada dijo una frase Dani que yo la voy a recordar siempre siempre no la ultima ya no lo dijo ah vosotros hacéis el mito lo vamos a llamar así los saludos vosotros hacéis el mito muchísima gente nos saluda nos pide que les saludemos todas las semanas no si muchísimas nos llaman por de persona a persona nos lo piden en twitter nos lo piden en en los en 20 en la pagina del 20 y lo y nosotros tratamos de hacerlo siempre que podemos porque la ruta tiene un tope tope de 35 minutos de programa por es que vallego ha considerado que la ultima hicimos nada mas que saludos me lo dijo es que saludos saludos es que quizas de la ruta 8 un poco lo mas reseñable sea cuando estuve buscando el wifi y lo del botell y lo del botell y la botella esta que dio Dani ah si hubiéramos grabado lo de bueno y las fotos están muy bien las fotos están muy bien de la ruta 8 bueno claro que iba y son de mi móvil pues eso vamos a llamarlo así lo estaréis viendo aquí abajo vosotros hacéis el mito y también está patrocinado eso lo diremos después vamos a empezar con los saludos empieza Fran que es el que bueno quiero saludar jamuel muchas gracias por acordarte de mi dices tu te lo tengo que decir ahora jamuel muchas gracias si lo has visto eres una puta maquina gracias por acordarte me hubiera gustado muchisimo ir de que? me hubiera gustado muchisimo ir a la movida de los monster track y todo eso pero no he podido compromiso de la luego luego hablamos y nada eso saludar a a lola a teiza a a a sora rodríguez a nancel 97 ángel muchas gracias campeón a a a a nancel fuerza al rammstein enfoca a toilani no dejalo dejalo no a la derecha el caso muchas gracias a todos repito voy yo ya si quieres que nombrara a alguien que lo hemos nombrado siempre ehh si venga vamos venga una una dos y tres DIEGO vamos a hacerlo bien vamos a decir ese diego ahi Pero a la de tres, ¿eh? Pero eso, hay que improvisarlo, ya lo hemos hecho No, pero venga, vamos ¡Ese Diego ahí! No, a la de tres ¡Ese Diego ahí! Uno, dos y tres ¡Ese! Bueno, el caso de... Hay muy pocos trabajos en los que te puedes reír del jefe Zeta, ¿qué más? Ah, Anelson, Ribera Cabrera, eres una máquina ¿Quién más? Un poquito más, ¿eh? Un poquito gente más ¿Voy yo ya? En general, a todos los que veis la ruta, os considero amigos Todos los fans O te voy a juntar una panda, vaya, vaya Bueno, hoy tengo que saludar a John La semana pasada saludamos a Ali Flechel13 Que es una de las turcas De la... no, de las turcas Me ha quedado mal a uno de pelotas, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y tú lo de la semana pasada? Es guapa Espero que no nos denuncien Bueno, que... bueno, no quiero hablar de denuncias Espero... nada más... bueno, lo que digo Una de las chicas españolas de aquí del pueblo que está en Turquía En la experiencia turca, vamos a llamarla de alguna manera Que son tres, una... que yo conozca son tres Una es Alicia, que ya hemos saludado Saludamos otra vez Hola Alicia, ¿qué tal? Saludamos a... ¿No te va a contestar? Sí, me ha contestado Me ha contestado la última vez Eh... saludamos también a Mila Ahora pondremos aquí su Twitter para que lo veáis Y... no le guste... no creo que le vaya a gustar mucho Pero ya que estamos ahí... de... de Bellón Como no va a verlo Y también saludamos a una persona que se me olvidó A Laura... a Laura de la Cruz Su vecina, que no lo sabe Su vecina... a... vamos a poner aquí el Twitter Eh... Lauris Dela O Laura Dela Algo por el estilo también Lauris de la Cruz es un hombre en Twitter Un saludo Que lo pasemos bien en Turquía Que ya he visto por ahí que en algunos sitios Las familias como que, ¿no? Ya están en un hotel, ya están mucho más tranquilas Un saludo para todas Seguro que lo estás pasando, Teta Porque los kebabs son de Turquía Si te gustan los kebabs, estarás ahora... Y yo estaría en la coloria ¿Tú sabes lo que hicieron estas? En cuanto que llegaron Y son Starbucks Se van a un país a tomar por julio Y lo primero que hacen salir son esos Starbucks Que están en tus sitios Joder, yo lo quiero probar El café ¿Tú y yo pudimos? ¿Cuándo? En Madrid ¿Pasamos por un Starbucks? Sí ¿Coño? ¿Pero no sabes cuánto costaba el café? ¿Cuánto? ¿3,50? No está muy mal No está mal Pregúntaselo a Zapatero Para ver qué te dice El café está a... Que es un vaso así... Que es un vaso así grande ¿O te? No veo... No veo la mano, Dani Le tengo que decir Que el café está a 80 céntimos Como estaba en anteriores años Para crear... Para follar... Para... No es que... Yo soy un país gallego Bueno... También quiero saludar a aquello... ¿Se ha visto cómo se me ha quedado la voz? Se me ha hecho... A ver si... Bueno... Blanditas, como a ti te gustan Bueno... Eh... Y a... No os conocemos Pero... Aquellos que... ¡Paran el tráfico! Para saludarnos O sea... Nos han parado... Estábamos en la plaza y ha parado un Opel... Bastante bueno... No, pero no digas, coño... A lo mejor no quieren... Vale... Vale... Un coche de 5 personas y el conductor parando el tráfico... Venían 3 coches por detrás... Venían 3 coches por detrás... Y han parado el tráfico para saludarnos... ¿Qué tal la ruta? Digo... Lo estamos haciendo... ¿Para cuándo la ruta? ¿O para cuándo la ruta? Es que tenéis 2 huevos... Bueno... ¿Cuánto íbamos, Dani? De 11 minutos... Vamos a parar... Vamos a andar un poquito... Vamos a ver... No, no, no... Paramos un momento... Paramos... Espera un momento... No pares... Fran... ¿Verdad?